Ustedes se imaginan que uno diga, oh no, es que mi vuelo está retrasado, cierta cantidad de horas, oh no hay ningún problema, vámonos al museo, excelente. Hola amigos, bienvenidos a mi canal Alexa López Col, gracias por estar aquí conmigo una vez más. El día de hoy les traigo un video muy interesante que el título ya me dejó así como con mucha curiosidad. Amigos, no se vayan a ir porque les tengo saluditos al final. Así que bueno, empecemos. El título de este video es Museo del Mammut, Tierra de Gigantes. Y esto está relacionado con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así que espero tener la oportunidad de conocerlo, porque me imagino que si está relacionado con el aeropuerto, entonces será el primer lugar al que nosotros los extranjeros tengamos la posibilidad, pues, de tener contacto en primera instancia. Así que bueno, veamos de qué se trata. A ver, acá no se ve. Oh, es como una simulación. Estamos en un momento muy importante de la investigación, porque ya se está deslumbrando el futuro que va a tener esta colección ósea del que es José Nortar Río. Estamos hablando ya de más de 9.000 huesos que tenemos en almacén. Y precisamente como parte de los trabajos de investigación que van a continuar, junto con la Sedena, se está realizando ya el proyecto de tener un almacén adecuado para toda esta colección. Y sobre todo también un área de investigación que va a ser muy importante, ya que va a permitir que los investigadores nacionales y extranjeros continúen obteniendo información de los huesos que se están recuperando. Es importante decir que este almacén va a empezar a construirse antes que el mismo museo, lo cual es bastante positivo, porque nosotros ya sabremos y ya tendremos la colección ordenada y apunto para las acciones que se requieran para el nuevo museo. Se va a contar con un área de trabajo donde pueda haber computadoras, donde pueda haber equipamiento que sirva para mediciones, y espacios para manipular o tener productos que se van a trabajar. Va a ser muy importante tener este tipo de investigación, porque va a permitir la colaboración académica con investigadores de todo el mundo, incluyendo con la normatilidad que marca el Instituto Nacional de Autocorrupción, los proyectos que presenten estos investigadores, que aportan información mentira y valiosa para el conocimiento de la colección, serán bienvenidos. Cuando comenzamos el trabajo de prospección, siempre supimos que íbamos a encontrar algunos especímenes de paleofauna, ya que había antecedentes en la zona. Lo que nunca dimensionamos fue la cantidad de hallazgos que se iban a encontrar. Eso fue una sorpresa para todos, pero es una de las cosas que hemos logrado solventar gracias al apoyo de los convenios de colaboración que hemos realizado con la SEDEN. La importancia de la investigación radica en que por cantidad la información que se va a conocer sobre ese periodo de tiempo en el actual territorio mexicano va a ser muy nutritiva. En los casos de otros hallazgos paleontológicos que ha habido, los individuos son uno, dos, tres, es menor cantidad. Entonces, conjuntar este tipo de información lleva décadas de investigación. Ese tiempo se ha cortado gracias a la magnitud de los hallazgos que hemos tenido. Estamos hablando de más de 200 individuos. Entonces, a nivel poblacional eso es muy relevante, muy importante y muy inocentivo para la investigación. Esta es la primera vez que en un salvamento nos toca trabajar con militares y hay aspectos que nos han sorprendido para bien. Por un lado está esta disciplina militar que permite que se construya, que se vaya a la par en los tiempos, que nos traigan las necesidades que se curan de inmediatez, pero también esta es la parte humana que nos ha permitido fomentar una relación de amistad que nos ha permitido llevar el trabajo muy aminamente. Los trabajos de preparación tienen dos fases. Una de ellas sucede en el flambo, cuando están haciendo las excavaciones. El material se estabiliza a partir de un consolidante, un líquido que le ponemos a los materiales para poderlos manipular y sacarlos de la hidratación. Algunas veces el material desprendado para poder asegurar que los huesos van a llegar bien al lugar donde se han analizado. Una vez que el material llega a este lugar, nosotros analizamos los materiales, evaluamos el nivel de deterioro que tienen estos materiales y entonces comienza ya su tratamiento. Nosotros a partir de los huesos podemos conocer no solo dinámicas, digamos sociales de estos animales, sino también podemos saber si estuvieron enfermos, podemos saber qué comían. Y bueno, todo este análisis se va a lograr hasta que los huesos se estén completamente restaurados. Y esto se ha logrado gracias a la colaboración desde el inicio del proyecto por parte del CDN y del Instituto Nacional de Antropología. Lo impresionante de este proyecto es que como resultado vamos a tener un museo que nos va a permitir sentir que estamos caminando entre nosotros. Dentro de la terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles existirán diversos elementos que invitarán al viajero a visitar los museos que van a estar en el interior de las instalaciones. Vamos a tener vitrinas, exposiciones temporales, se van a mostrar algunos de los elementos que se han explorado durante los trabajos de construcción que invitarán a nuestro Corredor Cultural de Museos que estará compuesto por el Museo de Aviación Militar, los vagones históricos de ferrocarriles mexicanos y el Museo del Mago. Para el Ejército Mexicano es un asunto de seguridad nacional ayudar a la preservación de la historia de nuestro país. Parte de ello es conocer, gracias a los estudios científicos que encabeza el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el pasado paleontológico de México. Gracias a los hallazgos que se realizan en Araifa podemos saber más acerca de estos temas. El alto mando del Ejército Mexicano instruyó a todos los miembros del Ejército que nos encontramos en Santa Lucía a proporcionar todos los apoyos necesarios para coadyuvar en estas actividades de salvamento arqueológico y paleontológico. Gracias a esto tenemos los hallazgos que llevamos hasta el día de hoy. Nos encontramos en el área de los proyectos para la construcción del centro de investigación. Este centro de investigación pondrá con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados. Estará conformado por un almacén de huesos, un taller de reparación y un laboratorio de investigación. En él los investigadores de Lina podrán concentrar el material que tuvimos de hallazgo en Santa Lucía. Para desarrollar este proyecto, Serena e INAH forman un equipo de trabajo de tal forma que vamos a tener desde doctores, museógrafos y personales de nosotros de Serena para hacer el proyecto arquitectónico y poderse desarrollar en forma conjunta el museo. El Museo del Mamut se va a construir con los ahorros obtenidos durante la construcción del Aeroporto Internacional Felipe Ángeles. Esto significa que no necesitamos asignar más recursos económicos a la obra y es gracias a la buena administración de los recursos públicos que se percen aquí. ¡Guau! Gobierno de México Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Aeropuerto Mixto Civil Militar Ahí están mostrando cómo la simulación de cómo va a quedar un momento. ¡Ah! ¡Es grandísimo! Muy grande. ¡Guau! 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 Salero de fomentación ¡Guau! 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 Y ya está perfecto. Está muy grande. ¿Y qué es esa torrecita que está ahí? Y ya está muy grande. Y ya está muy grande. Recogida de equipaje. Y ya está muy grande. 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 de horas, oh, no hay ningún problema, vámonos al museo, excelente, porque uno generalmente no tiene otras actividades, digamos, interesantes que hacer en un aeropuerto más que dar vueltas por todo lado, comer o comprarse algo, pero que uno tenga la oportunidad de tener esa experiencia mientras se está esperando, porque según lo que entiendo está ahí mismo, me parece genial. Además de que también hay que tener en cuenta que muchas veces en el ajetreo de las personas que están viajando de un lado para otro, en muchas ocasiones no tienen realmente el tiempo de parar en una ciudad por muchos días o por mucho tiempo a experimentar o ver todos los museos y todas las cosas que tienen para ofrecer. Entonces que en el aeropuerto puedan encontrar como ese toque extra que les brinde información de la riqueza pues natural y cultural de este país me parece genial, o sea, me parece una iniciativa muy chévere. Además de que ahí hicieron un comentario, era que estaban haciendo uso, digamos, correcto de los recursos económicos en el gobierno, me parece súper chévere porque obviamente sabemos que eso es muy importante, la buena administración y pues me alegra un montón que estén haciendo un uso correcto y estén administrando estos recursos de la mejor forma, pues para que México siga surgiendo a nivel turístico. Entonces, muy interesante. Ustedes cuéntenme, aquí lo que pudimos ver fue, digamos, como la simulación. Ustedes cuéntenme cuál es el estado actual de esa obra, cuándo ya está lista, será que, pues, cuando yo tenga la posibilidad de viajar, será que ya está listo. Esperemos a ver que se nos dé, se nos organicen unas cositas por acá y ya, bueno, poco a poco y empezaré a planear y miraré si se me puede dar la oportunidad de ir, ¿no? Entonces, otra de las cosas que me llamó la atención fue cuando dijeron que eran los militares los que estaban encargados de estas obras. Yo me acuerdo que en uno de los videos en los que reaccioné a la Ciudad de México y a las megas construcciones, también fueron dos videos, ustedes me estaban contando que las personas encargadas de estas obras son ingenieros, arquitectos, profesionales de todas las áreas directamente de México e inclusive, pues, digamos, la Fuerza Civil, el Ejército, los que en conjunto trabajaban en todas estas obras, entonces me llama mucho la atención porque es que así debe ser. Claro que a veces es importante apoyarse con otros países, otras personas, ok, no digo que esté mal, pero lastimosamente en nuestros países a veces todas esas construcciones importantes, esos proyectos importantes, se los dejamos a los extranjeros. Entonces, qué bueno tener la oportunidad de colocar a los profesionales de cada país y realmente generar más recursos dentro del mismo país y que ustedes lo estén haciendo de esa manera y que aparte pues le estén dando la posibilidad al Ejército que también es como súper estricto, disciplinado y cumplido en esas áreas, súper chévere, o sea, que estén uniendo todas estas herramientas de esa manera me parece muy interesante. Entonces, bueno, me encanta saber de todas estas obras, que yo sepa, honestamente, yo nunca había escuchado de museos adentro, de aeropuertos, si ustedes conocen alguno, déjenme saber, según lo que yo he escuchado o no, entonces miren, miren ustedes, ahí van a ser pioneros de esta gran iniciativa, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta como me ha encantado el vídeo. Amigos, y sigamos con los saluditos, y este saludito va para, miremos por acá, ay, 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 no tenemos nombre, así que recuerden que cuando me digan que quieren un saludito, déjenme su nombre, porque acá lo que hago es leer el nombre de la cuenta del correo, y en este caso es como, no sé, raro, Morbos Club, como el club del Morbo, y de hecho es que esta persona sí me hizo el favor de aclararme unas ciertas cositas, ciertas frasecitas que ustedes utilizan en el albur, y que yo a veces, de pronto en ciertos vídeos no las entiendo al 100%, y es que nosotros los colombianos también tenemos el doble sentido muy marcado, siempre estamos bromeando en doble sentido, pero pues obviamente no siempre serán las mismas frases, y ustedes pues ayúdenme a cuando yo escuche esas frases por ahí y a veces no las entienda, aclárenme, entonces acá esta persona pues me hizo ciertas aclaraciones, ustedes pueden leer ahí, y pues me dice que le dé un saludito, así que acá está, tu saludito de acuerdo a tu correo, a tu nombre de usuario, Morbos Club, gracias por comentar, por tu aporte y por tus aclaraciones, gracias. Y por otro lado, tengo acá a mi amigo de Instagram, su nombre es Armando Aguilar, acá está tu saludito, gracias a Armando, y gracias a todas las personas que también me siguen por Instagram, de verdad que si ustedes tienen la oportunidad de ir a seguirme por allá en Instagram, sería muy chévere, porque es que no, YouTube, la plataforma de YouTube no me permite como compartirles ese día a día que Instagram, sí, entonces me gusta porque podemos estar como más conectados, yo les puedo contar en qué ando, les puedo mostrar fotitos, les puedo compartir pensamientos, y realmente como que es una herramienta que me gusta porque siento, me siento más conectada con ustedes, entonces de verdad que si tienen la oportunidad me encuentran igual, Alexa López Col en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, todo lo mismo, entonces para que se den el chancecito de ir por allá, y me sigan y estemos ahí, hablándonos de tú a tú, y recuerden también ir a mi otro canal con contenido propio, Alexa López Col, Pásense por allá, denle like a los videos, apóyenme, suscríbanse, y por supuesto que también déjenme sus comentarios, amigos, esto ha sido todo por esta oportunidad, y recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo, y lo mejor de todo es que es gratis, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis videos, eso ha sido todo por ahora, nos vemos en un próximo video, chaito.